El pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Trae el pan de ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás, haciendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás, haciendo a los pobres tu paz. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Penerita morir! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Penerita morir! Abril, bril, 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 su Abril, bril, bril. ¡Penerita morir! ¡Aleluya! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Hoy camino por el mundo, viena la alma del cielo, luz de los reyes que invocaron, la alma y la nave que muero, como la noche de tus ojos y como la noche del cielo. Gracias. 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 ¡Muy bien! Como es una persona muy educada, me dijo que le gustó. Fijaros, qué detalle. Nunca había nadie tan educado. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestra participación en este certamen y vamos a hacer una canción, tenéis que perdonarnos. Es un poco alegórica a nuestra tierra, a Luarco. No es la tradicional. Es una canción que hizo un compositor que era un gran hombre, una gran persona aparte de un gran músico. Se llamaba Gonzalo González Covas. Él tenía una relojería. Se llamaban a la relojería de Gonzalo, allí, a Luarco. Era un hombre que tenía una gran sensibilidad y consiguió hacer una habanera preciosa, preciosa, que a nosotros nos encanta interpretar cuando estamos fuera de nuestros lados. La habanera se llama Suelos. A ver si os gusta. Suelos. La hermosa y clara noche ¡Suscríbete al canal! 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 No hay quien pueda, no hay quien pueda con la suerte marinera marinera, pescadora, no hay quien pueda por ahora Si te quieres casar con las chicas de aquí, tienes que ir a buscar capital a Madrid capital a Madrid, capital a Madrid, si te quieres casar con las chicas de aquí a Dios con el corazón, que con el alma no puedo al despedirme de ti, al despedirme me muero Tú serás el bien de mi vida, tú serás el bien de mi alma, tú serás el pájaro pinto que alegre canta por la mañana, a Dios con el corazón, que con el alma no puedo al despedirme de ti, al despedirme me muero serás el bien de mi vida, serás el bien de mi alma, serás el pájaro pinto que alegre que canta por la mañana ¡Ey! ¡Bravo! ¡Muchas turies! Agradecemos y les mostramos nuestro respeto y admiración por la ilusión y el entusiasmo con quien interpretan la música Muchas gracias No marchéis, por favor, no marchéis Muchas gracias a todos del Fiesto Social de Huerta Ahora vamos a celebrar a la presidencial de la Dota, José Ramón, González Le va a regar una placa en la que se ha hecho un ofreciente de un despedirme de la Secretaría de educación por su glacia y el entusiasmo de la escuela de la escuela Muchas gracias, doctor y un propósito para los colegios Gracias. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Hemos pedido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. 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 Saber que vendrás, saber que estarás Atiendo a los pobres tu mar Saber que vendrás, saber que estarás Atiendo a los pobres tu mar Santo, santo es el Señor Dios del Universo Que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria Oh, sana, oh, sana en el cielo Bendito el que viene en nombre de Dios Oh, sana, oh, sana en el cielo Santo, santo es el Señor Santo, santo es el Señor ¡Suscríbete al canal! Gracias.